Hoy me he propuesto conocerte, quitarte, si pido el fuego si miras, corriendo voy de espaldas al mundo con cuidado al tropezar. A todos lados miramos el porche, pero no lo hacemos al cruzar. El tiempo pasa con muchos nombres, tu hipoteca, tu hipoteca sin pagar. Conzaste el fuego, la línea continua sin esperar, nada cambió. Los motores explotaron cerca de nuestra nariz y jugaste en el mismo patio. Si crees que nadar cada noche es la solución. Juraría que estaba bailando la misma, la misma, la misma canción. Si esperas siempre algo a cambio, no te intereses tradición. La vida siempre te devuelve lo que pides prestado con el corazón. Los motores rujen, los motores arden, los motores sufren. Los motores hablan, los motores arden, los motores sufren. Los motores hablan, los motores hablan, los motores... ... ... ... Gracias por ver el video.